En un audio que circula en redes sociales se escucha la voz de la alcaldesa de Metepec con licencia, Gabriela Gamboa Sánchez, quien busca la reelección en ese municipio por Morena lanzar insultos y amenazas contra el candidato rival Fernando Flores, de la alianza va por el Estado de México. A ver corazón, es falso eso y nos quieres aventar un pedo que no nos corresponde, porque es falso, yo creo que estamos mal, no claro que no eres pendeja, claro que no, el pendejo técnicamente me superan, y nos vamos a romper el hocico y ahorita nos lo rompemos, ya nací puta madre, porque ustedes no saben operar, y te voy a decir una cosa, yo creo que estamos mal ahorita corazón, neta me cagué de risa, en ti te la estoy cantando, quieren familia y me ponen un esquema bien chingónica. Oye corazón, a ver yo te voy a decir la realidad del asunto, tú sabes que Fernando es mi compadre, y lo amo cabrón, igual que te quiero a ti. Y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa, con la familia, en la vida, bueno hasta yo me emputaría. Recuérdaselo cabrón, quiere emputazos, tiene güey, quiere emputar sus hijos, sin pedos, sin pedos, abrimos la casa de Pandora, y abrimos cabros. Tengo pedos cabrón, te la estoy cantando una y otra, está cantado, está cantado, me tienen al pendejo, pendejete, Luis Fernando, no mames, es un alcohólico mal pedo. ¿Quién es Luis Fernando? Luis Fernando. Ah, Fernando, Fernando. Lo que viene, no soy yo. Pero no le voy a decir a Fernando eso que lo estás amenazando, ¿cómo crees? Lo que viene, no soy yo. Pero ¿cómo crees que lo vas a amenazar así? Lo que viene tampoco soy yo. Te tengo noticias, me conoces hace años. Sí, claro, y te quieran mucho. Nos vamos a confrontar, cabrón, y vengo por reelección. ¿Sabes con la niña lo que puedo hacer, va? ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando. Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer, me van a tener en el punto. A ver, corazón, yo te dije que nos íbamos a sentar para que platicaran. No, 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 a ver, corazón, mierda. Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. Digo, la verdad es que... Que le caigan al niño y le caigan a la otra, ¿no? Que le caigan a quién? A la niña. Oye, mija, yo creo que estás diciendo cosas, estás diciendo cosas que no tienes que decir. Neta. Y lo voy a hacer con los peracitos, a pupazos, cabrón. Me querían ver así. Yo creo que con la familia nadie se debe meter, ¿no? Se los advertí muchas veces. Pero, porque, a ver... Hijo, ¿qué te digo, mi rey? ¿Qué te digo, mi rey? Tenían una amiga. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y se la estoy cantando. Pero ya se la estás cantando así, Gabriela. No, no tengo pedo. Me cantaron el pedo culero. No, no supe. No supe cómo te lo cantaron. Y se la estoy cantando. Como veo, doy. ¿Qué hubo? Yo tengo hijos. Si se meten con mis hijos, hago un pedote como el que tú puedes hacer. Que va a chingar a su puta madre de mi parte. Y que soy mucho mezcule. Gabriela, yo creo que estamos hablando de más. Neta, neta, no. Yo tengo perfectamente como es. Estoy consciente de lo que estoy diciendo. Y en mí se acabó. Vienen los putazos. Quieren abierto, van los putazos. Nada más dile. Ajá. Putazos, putazos. ¿Estás segura que quieres que le diga? No, no le voy a decir eso, ¿eh? No, pues imagínate. Se meten con sus hijos. Sí va a haber pedo.